Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el delantero de Zacatepec siglo XXI, Josué Bustos. Habla sobre el empate obtenido de Zacatepec siglo XXI de 0x0 ante FC Juárez en la jornada 14 del ascenso MX. Josué, desafortunadamente un empate que influye un poquito el arbitraje en el marcador. Pues sí, lo importante como se dice todo, más que nada sumar, pero sí desgraciadamente hubo jugadas que no se pudieron concretar. Pero yo creo que el equipo trabajó bien el partido, tuvo buenas llegadas y yo creo que vamos por buen camino para seguir los siguientes tres partidos jugados como finales. Por ahí tuviste unas buenas jugadas, entre ellas un cabezazo que le pones ahí aprieto y que desafortunadamente no entra. Sí, pues yo entré y hice lo que me tocaba y pues sí, no pasa nada. Yo creo que cualquier persona fallaría, o sea, yo creo que como te digo, el equipo está trabajando y ha tenido llegadas y vamos por buen camino, es lo que veo. ¿Hay presión en el equipo porque se logra la calificación? No, no, no hay nada de presión, solamente estamos trabajando, te digo, a lo nuestro. Creo que venimos haciendo bien las cosas y yo creo que todavía quedan tres partidos donde se puede conseguir la calificación. Si viene Cimarrones, ¿no? Un partido que va a ser una visita difícil. Sí, todos los partidos a partir de ahora te digo que van a ser como finales y la vamos a jugar así. Y más que nada nosotros vamos a hacer lo nuestro y preocuparnos por nosotros, ¿no? ¿Qué le dices a la afición que se dejó venir y apoyarlos en todo momento? No, pues que agradezco por apoyar y esperemos que sigan así porque vamos a buscar la calificación. Por último, un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo que están pendientes de Zacatepec Siglo XXI. No, pues un saludo a Portal Deportivo que siempre está atento al equipo y siempre está mantenido informado. Siguiendo a Zacatepec Siglo XXI desde el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos reportó para Portal Deportivo. Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.